Bueno, ronda 3, martes de titulado, vamos a abrir con E4, a ver qué podemos hacer, vamos a tratar de concentrarnos E4, E4, E6, D4, vamos a jugar una tarras, metemos un premove ahí Caballo C6, esa variante es la variante Guimard, acá creo que C3 era la buena No me acuerdo de la teoría, vamos a tratar de hacer cosas lógicas En su momento había una forma de jugar que era muy interesante, pero no me la acuerdo, así que hago lo que se me cante Si me comen acá, como de caballo puedo comer Vamos acá Peón por, vamos a venir acá Alfil F1 Alfil F1 Alfil acá me lo van a amenazar y me voy, capaz que he perdido un tiempo Y después juega B5, pero bueno, qué sé yo Hay que defender a ese peón, ¿no? Escondemos, lo escondemos, Nemo Vamos a tratar de cambiar ese caballo, que es una pieza molesta de mi rival Puedo comer de A Y bueno, tenemos una jugadita gratis para tratar de que se afloje Y hacerlo jugar G6 Y luego le jugamos Uh, ahora vamos a hacernos los mágicos acá Antes de que me haga este caminito, ¿no? Quiero que toquetee ahí Entonces ahora nos hacemos los tácticos y le pasamos la torre y le sacrificamos la torre Si me dejan, por supuesto Si me hacen esta para comerme la torre, le como de caballo Y el caballo queda mirando ahí Ahora mi idea es No, mi idea es tirar el H Eh, lanzamos el H Si me lo frena, me queda una casilla fuerte acá Entonces le ponemos algo ahí O también puede pasar de largo No, ahora este defiende En cualquier momento me la rajan de ahí, ¿no? H5 es Es la jugada que parece que habría que hacer para evitar esto Que no amenazo esto porque come de alfil Bueno, si en realidad me puedo llegar a amenazar porque Traigo toda la tropa ahí Sacrifico todo el G6 Eh, alfil ahí Bueno, ahora sí pasamos esta torre Y en la próxima me meto H Ahora sí saca el Rey Eh, podemos hacer esta Y acá esta Sería muy fantasioso intentarlo, ¿no? Eh, esta podría ser E incluso esta Llevando más fruta Si me come, como y jaque Gané Ojo que ahora pasa esta Uy, acá juegan todos Eh, pero todavía no puedo pasarla Caballo por Bueno, Torre acá ya hace preguntas difíciles de responder Porque ahora como de alfil Y el tipo va para atrás Y se me defiende como un gato en la leña Y ahora seguimos con las intenciones macabras Y ahora creo que por lo menos Si tomo DH no abro nunca mala columna Porque me queda el alfil ahí Ahora pegamos un jaque Eh, y necesito poner la dama acá Dama acá Sería muy linda, ¿no? Eh, entonces ¿Cuál es la siguiente jugada de mi rival? Sacar la dama para sacar el alfil Para sacar la torre Entonces dama acá de una Creo que la más directa sirve Porque si saca la dama puede haber algún sacrificio O sea, si la saca por acá Le regalo la torre con tiempo Y... Pasé como chifle Bueno, esa jugada no me molesta Si hago esta Después sacrifico, ¿no? Sí Bueno, acá Va a tener que sacrificar algo él Pero estamos a punto de dar mate Mi plan macabro de dar mate Ha funcionado Va, por ahora Y acá si no doy mate Lo firmo ahora Si no doy mate acá O algo por el estilo Yo me retiro de este juego Torre por G6 H por G6 Alfil por G6 Rey por G6 Dama G5 Si, Rey F7 Dama G7 Ahí mate en todas las variantes Y si no le gano la dama Torre por Come, como Come, jaque ¿A dónde va? F7 o H7 Ahí mate en las dos Con ese premug Ahora ya veo que mete un premug Ah, igual puedo hacer un premug Perdón Hemos dado mate Me parece Bueno, el tipo se deja comer la dama Vamos a pegar un jaque primero Y después nos comemos la dama Porque esa jugada acerca la dama a la zona del conflicto Abajo del video hay un botón que dice suscribirse Dale click Y bueno, vamos a ver Que dice rápidamente Nuestro amigo Nuestro amigo de silicio El modulín Bueno, vamos a ir para atrás Para chequear si eso más o menos estaba bien Bueno, C3 Bueno, me acordé la teoría Claro, si me comía No me pueden comer todo acá Porque obviamente este está clavado Me como simplemente el caballo Bueno, el fil es 7 Bueno, la teórica es comer Yo enroqué Que no es mala Me enroqué Torre acá Me comió Comí de peón Y este peón acá incita a la violencia A mí me gusta decir que incita a la violencia Porque está removiendo al mejor defensor del enroque Y acá hay que poner esto ahí Sacudir para allá Ahora todo esto más o menos está bien Dama de 3 está bien Para que no pueda hacer la típica vueltita de la francesa Con el alfil y molestar Ahí se afloja y le quitan la casilla Torre A4 es la tercera Ahora es buena Claro, H5 no es buena Yo hice H4 Pasé la torre Es como que fluyó todo H5 ya era mejor Caballo Es como que fueron todas para arriba Son jugadas fáciles de hacer Voy arrimando ahí Que se defienda mi rival Claro, y acá Yo hice Dama acá Pero deben ser todas medias parecidas Y el golpe este Si el golpe este funciona La idea era que si me come No importa donde vaya Le doy mate en G7 No, ahí no Ahí Bueno amigos Espero que hayan disfrutado la partida Los espero en la próxima ronda Les mando un abrazo Y ojo con irse del video sin suscribirte Si no estás suscripto Y si disfrutaste el video Si no lo disfrutaste No te suscribas O desuscribite Nos vemos